... Muchísimas gracias por la oportunidad de hacer esta presentación de Transferencia con Transferencia. Del mismo modo que el Ministro Cuenca, en realidad voy a hacer un pequeño balance de cómo recibimos al sector, pero sobre todo centrándome en aquellos dos factores que tienen que ver con los temas de los grupos más importantes a los cuales nos dirigimos del Ministerio de Cultura, que son por un lado los trabajadores de la cultura, pero por otro lado también nuestros pueblos indígenas. En cuanto al fortalecimiento institucional y gobernanza cultural, el año pasado se aprobó la Política Nacional de Cultura 2030 y como seguimiento a esto se aprobó también y se creó el Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones de la Cultura y las Artes, el RENTOCA, que está en marcha, y se elaboró el Plan de Recuperación para las Industrias Culturales y las Artes en alianza con UNESCO para justamente ver cuál es la situación de los trabajadores de la cultura. De mismo modo se ha fortalecido el Archivo General de la Nación y se aprobó el primer Plan Regional de Cultura sobre la base de la Política Nacional de Cultura que tenemos al 2030, la idea era promover en cada una de las regiones de nuestro país una política regional y sobre la base de eso es que se ha aprobado una primera política o un plan que conduce esta política en la región Junín. De mismo modo, algo que hemos hecho en las últimas semanas y que es fundamental es unir los esfuerzos de la sociedad civil, de la empresa privada, de las organizaciones internacionales y de todos los actores de la cultura para poder suscribir un pacto que le hemos denominado Pacto por la Cultura 2030, también considerando el mismo límite en la fecha del 2030 que tiene la Política Nacional de Cultura que nos va a permitir establecer algunos hitos fundamentales en cómo avanzar pero de la mano con todos los actores en distintos niveles y sobre todo también el trabajo conjunto con la Secretaría Técnica que nos da el apoyo de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y Cultura, UNESCO. Y en las distintas regiones del país lo que hemos hecho para fomentar el diálogo justamente con relación a la Política Nacional de Cultura, es la creación e implementación de grupos impulsores de diálogo en cada una de las regiones. Esto además ha ido de la mano de la creación de una red de la gestión pública para industrias culturales y artes, el programa de gestión pública cultural. Y hemos continuado con las estrategias que tenemos como acerca... Nos hemos emocionado con la presentación, no importa. Seguimos. Otro de los aspectos institucionales en materia de gobernanza es la gobernanza cultural y esto ya con relación al tema, a uno de los actores involucrados que mencioné al inicio que son nuestros pueblos y comunidades indígenas, se creó el año pasado una comisión multisectorial para el desarrollo integral de los pueblos indígenas. Esto en seguimiento a la comisión que se había creado, que se había hecho de manera intersectorial, considerando sobre todo el tema de salud, como una comisión que estaba diseñada únicamente a atender a la pandemia, a la COVID-19. Esto se ha convertido en una comisión multisectorial, pero de carácter permanente, para ver, junto con las organizaciones indígenas, las siete asociaciones más importantes, las siete organizaciones que agrupan a las comunidades indígenas a nivel nacional, una comisión que va a hacer el seguimiento ya no únicamente de la pandemia, sino también de temas también de educación, en temas de desarrollo, de economía y en general en todos los distintos temas vinculados a los pueblos indígenas. En materia de salud, que fue uno de los temas más importantes que nos seguimos, están los ejes para la respuesta sanitaria con relación a la salud y la atención de salud en pueblos indígenas, un poco más atrás. Pero ahí lo podemos dejar. Tenemos en los distintos ejes para la atención de las comunidades indígenas en materia de salud, hay por supuesto el eje de la respuesta sanitaria, del control territorial, de abastecimiento de alimentos, en ellos tenemos que hacer coordinaciones con los distintos sectores, en particular con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero forma parte de uno de nuestros temas principales, el eje que pueden apreciar ahora sí en pantalla, que es el eje de la información y alerta temprana. Con ello hemos podido tener alertas en 22 regiones, para más de 36 pueblos indígenas y también para el pueblo afroperano inclusive. Y hemos podido atender de esta manera con nuestros gestores interculturales a más de 26.000 personas en comunidades indígenas o comunidades nativas. Y para ello también hemos difundido una pauta publicitaria radial en lenguas originarias, que era uno de los trabajos fundamentales que nos habíamos propuesto. Esto a través de mensajes de texto también y de mensajes a través de radio emisoras, de Radio Nacional, TV Perú, pero también a través de radio emisoras locales, con llamadas pregrabadas o mensajes de texto en las distintas lenguas originarias para dar adecuada información a nuestros pueblos indígenas. Y luego también hemos hecho entrega de material informativo y sobre todo con el acompañamiento de nuestros gestores interculturales. Por primera vez hemos tenido la oportunidad de contratar a gestores interculturales para la atención de nuestras comunidades en el territorio. Y otro de los temas fundamentales también en el eje 5 dentro de la atención a pueblos indígenas es la protección a los pueblos en contacto inicial o los PIASI. Para ello también hemos podido hacer el seguimiento de la implementación de la estrategia para pueblos indígenas originarios en el marco de la emergencia sanitaria, que como comenté, además de la vinculación que nos ha hecho tener o fortalecer con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, nos ha permitido además hacer que esta comisión se convierta en una comisión permanente. Luego tenemos los servicios públicos interculturales y valoración de la diversidad. En este caso hemos desarrollado distintas acciones vinculadas a mejorar la información que se tiene sobre pueblos indígenas. Una de ellas es la actualización del mapa etnolingüístico del Perú, la actualización de las referencias geográficas de los pueblos indígenas originarios, la incorporación de la variable étnica en registros administrativos, que ha sido una actualización que ha salido también hace apenas unos días, y el listado de distritos con mayor presencia y concentración de población indígena originaria. Todo esto con el objetivo de que todo el sector público, tanto en el Ejecutivo a nivel nacional y también a nivel regional, provincial y distrital, puedan tener adecuada información sobre las lenguas que se hablan en una localidad y también sobre la presencia de comunidades o pueblos originarios en ellas. Además, lo que creamos y el año pasado a fines de año lanzamos fue la Central de Interpretación y Traducción en Lenguas Indígenas, en primer lugar con seis lenguas originarias, incluyendo diversas variantes del quechua, que nos permite a través de una línea telefónica responder las llamadas de personas que son servidores públicos que necesitan contactar o mejorar la comunicación con alguna persona indígena, y a través de esta central brindamos ese tipo de información y apoyo. Esto en general nos permite fortalecer además el enfoque intercultural en servicios públicos y, digamos, en términos más precisos, hemos continuado con la capacitación que tenemos para mejorar la acreditación y la certificación de servidores públicos bilingües y, además, tenemos las acciones que hemos llevado para poder prevenir y atender la discriminación ennico-racial, lanzando justamente hace unos días una campaña en el marco del Inti-Raime del Bicentenario que es La Diversidad Nos Une, y complementada a la campaña que hemos lanzado también, Amo Mis Raíces. Luego hemos tratado de continuar con la protección de los derechos de los PIASI, promover además los espacios de diálogo intercultural en distintos lugares, espacios de coordinación regional, el Fondo Social del Lote 192, participación en el Plan de Cierre de Brechas en la región de Loreto, y la consulta previa que hemos desarrollado siempre con todas las organizaciones proponentes, proponentes con los distintos sectores, casi siempre, sobre todo con el Ministerio de Energía y Minas. Luego tenemos las acciones para mitigar el impacto y propiciar la reactivación del sector cultura. En este caso hemos dado apoyos económicos para trabajadores de la cultura en un total de casi 60 millones de soles, el 61% de estas han ido a las regiones y el 39% a Lima Metropolitana. Hemos entregado apoyos económicos para trabajadores de la cultura, tanto para proyectos en industrias culturales como para portadores del patrimonio cultural inmaterial y para proyectos de industrias culturales y artes, con un total de más de 20.000 ciudadanos beneficiados en total. Esto, como saben, se inició en el año 2020 con el decreto de urgencia 058 y este año, gracias a la transferencia del Gobierno de Transición y Emergencia de 20 millones, pudimos continuar para cerrar el total de las personas que habían sido consideradas aptas para recibir estos beneficios. Luego hemos tenido también distintas medidas en la actividad editorial y acceso a la lectura. Por primera vez se hizo una adquisición importante de material bibliográfico que además complementa las actividades que desarrolla el Ministerio de Educación también en distintos puntos. La imagen que ven ahí tan bonita además es una de las primeras entregas que hicimos de material educativo, bibliográfico, que se hizo en Sargua. Además hemos desarrollado actividades en distintos espacios. La Biblioteca Nacional ha implementado, mejorado todos sus espacios de estaciones bibliotecarias en Lima y ha creado por primera vez un espacio de biblioteca en la ciudad de Cutervo y ha remodelado y tiene como plan remodelar además la Biblioteca Pública de Lima, esta que queda aquí en Lima, cerca de la Avenida Bancal. Además hemos tenido desarrollo de capacidades y espacios de reactivación a través de distintas categorías y cátedras. Continuamos este año con los estímulos económicos, están las cifras del 2020, que fueron un total de 24 millones para proyectos en el cine y audiovisual, pero también en la industria editorial y en artes escénicas. Y continuamos este año, pese a la pandemia hemos tenido un incremento de presupuesto de 29 millones 260 mil soles, un 18% más respecto al 2020, que va a beneficiar también a los distintos proyectos de este sitio. En este año también hemos consolidado las tiendas virtuales de Rurakmaki, hemos continuado el trabajo con Trabaja Perú, gracias al trabajo articulado con el Ministerio de Trabajo de Promoción del Empleo. Hemos creado de manera oficial el Museo Nacional del Perú, el MUNA, que va a abrir sus puertas el día 24 de julio en el marco del Bicentenario. Y hemos mejorado, hemos tenido un proyecto de mejoramiento de centros históricos trabajando con el BID y con AESIT, la cooperación española, con un total de 50 millones de soles para, en una primera etapa, las ciudades de RIMAC y Huamanga, y luego Trujillo y Arequipa y Barrios Altos, mejorar las condiciones de los centros históricos y con el consiguiente beneficio para la comunidad. Luego hemos adecuado, hemos tenido distintas actividades para adecuar el sector a la nueva convivencia, hemos aprobado 7 protocolos sanitarios sectoriales para las industrias culturales y las artes, y ya poco a poco, como saben, se han ido reiniciando las actividades culturales, en particular las artes escénicas en distintos espacios en Lima y en distintas partes del país a través del programa que hemos llamado Activando Cultura. Y del mismo modo, tenemos 7 protocolos sanitarios sectoriales aprobados en el campo del patrimonio. De hecho, hoy mismo estuvimos con la ministra Cornejo, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con quien articulamos sobre todos estos temas, porque ya los espacios patrimoniales y sitios arqueológicos no tienen un aforo restringido, están trabajando al 100% de su capacidad, pues son espacios al aire libre, y con las medidas de bioseguridad hemos podido continuar ya con esta atención. En Machu Picchu solo en los últimos días ya han ingresado más de 1.500 visitantes diariamente. Luego hemos podido fortalecer la oferta digital de servicios culturales y educativos a través de distintas plataformas virtuales, como el Gran Teatro, con distintos programas también que han ido a complementar y fortalecer la oferta digital en temas de servicios culturales y educativos, como Aprendo en Casa, con el Ministerio de Educación y otros que han desarrollado las distintas instituciones que forman parte del Ministerio de Cultura, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional del Perú y, además, el Proyecto Especial Bicentenario. Esa es la imagen del Interremio Bicentenario. Hemos tenido una agenda de conmemoración que ha buscado tener actividades descentralizadas en la mayor parte de ciudades de nuestro país. Recientemente se conmemoró en Amazonas la Batalla de Diego Surco y, como saben, el Interremio Bicentenario de la semana pasada, proponiendo en valor a los distintos hombres y mujeres que pudieron colaborar en crear el país que queremos, el país que soñamos. Y luego las actividades académicas y culturales que vienen en estos próximos días también, o que continúan, el concurso Horta del Bicentenario, las cátedras, los diálogos y cabildos bicentenarios, además las exposiciones virtuales que hemos tenido, promoviendo además la creación del voluntariado del Bicentenario. Y finalmente, entre los pendientes, tenemos pendientes algo que va a ser seguramente aprobado en los próximos días, que es la actualización de la Política Nacional de Lenguas Originarias y Tradición Oral. Una Política Nacional de Pueblos Indígenas Originarios que dejaremos lista, pues esta sí tiene que pasar por consulta previa. La Política Nacional del Pueblo Peruano, que también vamos a dejar prácticamente lista. Y una Política Nacional de la Lectura Libre de Bibliotecas. Y finalmente, un listado que van a poder ahí, que en cualquier momento podremos ampliar, que tiene que ver con los temas que tenemos pendientes en lo que queda del año y en lo que pueda ser la próxima gestión, que es, tenemos un proyecto de ley del artista que está quedando listo, implementar la museografía del Museo Nacional, continuar con el Registro Nacional de Trabajadores de la Cultura y de las Artes, con el Plan de Recuperación de las Artes y con el Pacto de la Cultura. Buscamos aprobar un nuevo ROF del Ministerio de Cultura, ojalá que podamos dejar eso también en camino. Realizar una primera encuesta nacional del libro y de la lectura, que va a ser fundamental para poder tomar mejores decisiones en el ámbito del sector editorial, dentro del sector cultura, pero en complementación al sector educativo. Y alinear, que es algo que es importante, todos los programas presupuestales que tenemos en el sector cultura a la política nacional de cultura al 2030 en los próximos 10 años. Muchísimas gracias.